Bueno, 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 compañeros, encontramos aquí en un nuevo vídeo de un juego que creo que no había traído al canal hasta ahora, sino hice un directo hace un tiempo, pero vamos, que así como vídeo oficial, que no sé hablar, no había hecho ningún vídeo. Y se trata del Fornite, un nuevo juego, bueno, un nuevo juego, salió hace como un mes o dos, más o menos, no me acuerdo bien, que trata básicamente de tirarse del de un autobús, el cual estamos viendo ahora y justo nos acabamos de tirar, y lanzarse sobre una zona del mapa, la cual tenemos que sobrevivir y matar al resto de enemigos, al resto del equipo, porque ahora mismo estoy jugando en el nuevo modo que ha salido del Fornite, el 50 contra 50, y arriba a la derecha lo estáis viendo, que somos 42 contra 47 en este momento, ya empezamos palmando, como siempre, pero bueno. Y es un juego que sí que sé que la mayoría de la gente lo hace directos y tal, pero no sé, a mí me gusta más comentar un vídeo, ver una buena partida, porque en los directos, pues luego al final terminan saliendo partidas de mierda, y lo que mola son ver partidas guapas, partidas que dices, hostia tú, es que en esta partida se ha sacado el rabo o tal, es que esta partida mola un montón, entonces prefiero subir estas partidas comentadas por encima, que son buenas partidas, y pues así salen mejores vídeos. El caso, caemos siempre, yo personalmente siempre caigo en este pueblo, bueno, normalmente suelo caer o en este pueblo, o en uno que hay abajo a la izquierda, en el suroeste, se dice, bueno, no sé, abajo a la izquierda, básicamente. Y siempre suelo caer en este edificio, un edificio negro que estoy viendo en mi mapa, que es el edificio negro en la parte de la derecha, la cual, pues como habéis podido comprobar, hemos conseguido un subfusil, una pistolita y una escopeta verde. Para los que no lo sepáis, en este juego hay diferentes armas, pues hay escopetas, subfusiles, pistolas, tal, y la calidad de las armas va aumentando a medida que vas aumentando de color. Por ejemplo, las escopetas de este color, de las que acabamos de conseguir, son mejores que las blancas, luego hay azules, luego hay moradas y luego están las legendarias, ¿vale? A medida que aumentan de rango, pues van aumentando el daño que hacen, y pues van aumentando también el color, la calidad y, obviamente, la rareza, la frecuencia con la que la consigues. Es decir, a más calidad, obviamente, más difícil es conseguirla, pero bueno. El caso, también se puede construir en este juego, como podéis acabar de ver, se puede conseguir construir prácticamente cualquier cosa, es decir, tienes escaleras, tienes muros en plan vertical, muros en suelo, puedes hacer lo que te pase por los huevos, básicamente. El caso, nos venimos por aquí, el mapa, os he dicho ya que es el modo 50 contra 50, quedamos 36 contra 43, vamos perdiendo, obviamente, y la nube, que en este juego también se me ha olvidado comentarlo, es que hay una nube, la cual, pues obviamente, como el mapa es tan grande, la gente, si el mapa fuera tan grande y no se cerrara la nube, se quedarían campeando en la esquina del mapa y a ver quién coño los encuentra. Entonces, hay una nube, la cual fuerza a los jugadores a cerrarse sobre una zona, para que así se encuentren y la partida pueda acabar, porque si no, si no se cerrara la nube, nos tiraríamos aquí como 4 días y medio para encontrarlos unos a los otros, así que se va cerrando la nube poco a poco, ahí lo veis que queda un minuto 30 ahí arriba a la derecha para que se cierre la nube, y pues eso. Entonces, esta zona me la sé yo donde están los cofres, mirad más o menos si jugáis este juego donde están los cofres para venir a esta zona, porque siempre suelen estar en los mismos lugares, hay como, en cada zona hay como 5 o 6 lugares donde hacen respawn siempre, siempre, o sea, siempre hay como 5 o 6 lugares que si os lo aprendéis, pues básicamente ya tenéis la zona apañada. Y en el minimapa, a la vez que en la pantalla, podéis estar viendo como unas flechitas las cuales son mis compañeros de equipo, en el modo normal solo se me marcarían los 4 que vamos en el pelotón, que no son amigos míos, son giris, ¿vale? Son gente que no tengo ni puta idea de quiénes son, ahí están en el fondo, pero en este modo, como hay equipos, pues los que sean de mi equipo, pues obviamente se me marcan en el minimapa y pues puedo saber dónde están y más o menos reagruparme con ellos para no ir solo por una zona y comerme una mierda, básicamente. Entonces, vamos ya a 36-40, llevamos como 5 minutos de partida, los 5 primeros minutos de partida son bastante esenciales, es decir, si no te armas bien o no matas o te sueles armar, si consigues cosas buenas en los 5 o 10 primeros minutos de la partida, probablemente luego te comas una mierda porque te vas a encontrar un pavo, el cual vaya súper a tope de power y de todo, que lleve ahí unas armas que te hagan y no sepa, y no sepa, y no sepa, ni volvente, están viniendo y te revienten, te revienten. Entonces, la clave siempre está en, pues eso, ir cambiando de zona, vemos que la zona más o menos enemiga va a estar controlada por los aliados, así que vamos a intentar movernos. También a medida que esto, que no lo hice en la partida, que a medida que veis los árboles estos, todos estos árboles los podéis picar con el pico, obviamente, no los vais a picar con la pala, los podéis picar para conseguir recursos, veis ahí la técnica de las escopetas, obviamente tenía escopeta mejor que él. Ahí veo a otro enemigo que digo, con 20 de vida me van a reventar, así que mejor me voy. Reventamos a este también, que lo estaba reventando el compañero. Yo digo, me va a aparecer el tío por aquí, así que mejor me subo, me curo con las vendas un poquito, me escondo aquí en una esquinita, bueno, ahora me esconderé en la esquinita, estoy vigiando ahora para ver que vengan. Ahí justo veo a un tío que está siguiendo las armas, le reventamos, este no le da tiempo a girarse, le quedaba en sitio de vida, también le reventamos. Es muy importante en este modo de juego ejecutar a la gente, en el otro modo de juego pues ya no es tan importante, pero en este modo de juego sí que es importante ejecutar a la gente, y así que sus compañeros de equipo no le reanimen. Aquí conseguimos ya armas de color azul y de color morado, ahí está la escarache, la escarache es un arma que dispara semi-automáticamente y que está muy chetada porque aparte de ser un fusil de asalto lo puedes usar como un francotirador semi-automático, lo cual está de puta madre, ahora veréis como lo usamos. Y bueno, aquí estoy con 23 de vida y los que estéis escuchando por auriculares o bueno, con mi voz no sé si lo escuchará muy bien, pero aquí estaba escuchando a gente y yo digo, hostia, tan como me vengan ahora, con 13 de vida que tenía y se empiecen a luchar conmigo, pues voy a durar un tiro. Entonces, pues ahora curándome un poquito más, con las vendas os podéis curar hasta el 75% de la vida y con el botiquín, que es una cosa que es más grande que las vendas, os podéis curar hasta el 100%, pero bueno, ahí le metemos un headshot en toda la puta cabeza al pringao este con la escopeta, 105 de daño de un solo tiro, la verdad es que es bastante... Estas escopetas azules semi-automáticas son bastante chetadas, pero bueno, ahí van a seguir, no creo que las bajen porque ya os digo que a la peña les encanta, entonces no creo que las bajen, no sabíamos, no me fijé en ese momento, no me fijé y tenía un pavo detrás y me dejó de una hostia a dos de vida, tenía como 68 y me dejó a dos de vida, por eso es bueno siempre, aunque tengáis armas que sean la polla y tal, siempre llevaros unas cuantas vendas, 5, 6, 10 o incluso si no queréis llevar vendas, llevaros un botiquín, porque siempre para estas situaciones es muy importante que os podéis curar, porque si no ese tiro de antes que me ha metido por la espalda me habría reventado, me habría matado directamente y dudo muchísimo que los aliados me hubieran llegado a recuperar, porque siempre, como os he dicho, la peña aquí ejecuta a la gente y no te dejan curarte. Aquí veo al compañero que le estaba oyendo, no sabía si era compañero o qué, pero bueno, yo le apunto y mi compañero se asusta y me empieza a disparar, así que bueno, pues ahí está. De los cuatro que íbamos en el pelotón de Iris, dos ya han caído, quedamos yo y otro y mi otro compañero está un poco en la mierda, así que bueno, no pasa nada, ahí está, termina muriendo. Y bueno, pues aquí es lo que os estoy diciendo de que las caraches, que es el arma que llevo yo, la morada que acabamos de conseguir del tío que hemos matado, puede funcionar como un francotirador semi-automático. Ahí veis que os tendréis que acercar un poquito la pantalla al móvil si tenéis un poco de dioptrías, porque la verdad es que ese pavo me costaba hasta a mí verlo, ahí he fallado como tres o cuatro tiros diciendo, hostia puta, es que me tengo que acercar a la pantalla. Estaba ahí con el ojo pegado a la pantalla para ver si lo veía. Veis que ahí se ve una motita de polvo, pero bueno, y le damos un tiro, 35. Hace 35 de daño por disparo y tiene 30 balas. En la cabeza haría como 70 y pico, si se multiplica por 2, hace 70 de daño más o menos en la cabeza. Ahí vemos otro tío corriendo que se empieza a construir para poder cubrirse. Yo digo, bueno, pues mientras tú te construyes yo me quedo aquí, voy a cubrirme de los de la izquierda, no vaya a ser que me venga algún pringado por la izquierda y me empieza a fustigar y me reviente. Entonces, pues ahí está el tío que se construye, nada, y sigue ahí. Veo a gente al fondo, le volvemos a disparar, le metemos un tiro de 30, que bueno, no está mal, oye. En verdad, lo de meter tiros así en plan, de estos que no sabe, o sea, en plan, digo demasiado en plan. Se nota que soy mitad valenciano, mitad madrileño porque digo demasiado en plan, ahora que me estoy dando cuenta. Pero bueno, lo que quería deciros es que es eso, que si metéis a la peña a tiros desde lejos, la peña se pone nerviosa, es lo que suele pasar, que siempre pasa lo mismo, que estás yendo por ahí y te empiezan a disparar desde lejos y dices, ¡hostia, hostia, 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 que me están disparando, que me están disparando! Y te pone nervioso y pues, oye, siempre viene bien que tengas a un enemigo nervioso porque siempre lo va a terminar cagando de un momento a otro, así que, oye, de puta madre. Entonces, tenemos a los que se han ido por la izquierda ya por las casas del fondo que los hemos perdido de vista, tenemos a uno que se ha metido detrás del árbol este, aquí le estoy disparando al árbol para ver si lo he tirado al árbol, pero bueno, el desgraciado ha tenido la grandiosa idea de salir, así que le hemos herido. Cuando dice herido, significa que le hemos tirado al suelo y cuando dice eliminado, significa que le hemos rematado, por así decirlo, le hemos, sí, le hemos rematado, le hemos matado. Entonces, siempre, si vosotros tiráis a alguien, es que hay gente que me dice, oye, estuquero, tal, tío, esto por qué es, tal. Si tú tiras a alguien, ¿vale? Si veis que ahí le está intentando disparar porque se estaba arrastrando por el suelo, si tú tiras a alguien, ya te cuenta, aunque lo mate otro compañero, es decir, yo, por ejemplo, tiro a ese hombre y luego viene un compañero mío por detrás y le mata. La baja te va a contar a ti, pero claro, ¿qué pasa? Que cuando lo mate el otro, pues probablemente esté más cerca y se quede con todas las cosas. Entonces, lo más, más mejor sería intentar, cuando tires a uno, si ves que la zona está despejada y tal, como veis aquí, ir rápidamente a por sus cosas y, pues, conseguirlas y, pues, pirarse. Aquí vais a ver una de las mayores cagadas que he visto, que vais a ver, y es que me lío, me pongo nervioso, me pongo... Me pongo nervioso y termino... Mirad que ahí me... O sea, en ese momento le metí una hostia a la mesa diciendo, es que no puedo ser tan retrasado. Y es que terminé de tener una escarache morada y tener una escarache legendaria, que esas armas legendarias están muy, muy, muy chetadas, o sea, son buenísimas. Y de tener una arma legendaria a... De tener una escarache morada y tener una escarache legendaria con un sorbete, que el sorbete te da escudo y te da vida al mismo tiempo, a pasar a tener una mierda de revólver blanco, la verdad es que fui un poco retrasado, no lo voy a negar, soy retrasado. En ese momento mi retraso aumentó exponencialmente y llegó hasta unos límites los cuales, pues, probablemente la ciencia aún no ha llegado a catalogar esos niveles de retraso, porque es que fue un nivel de retraso bastante grande. Pero bueno, con el revólver veo a los dos que se están viniendo aquí, que la verdad es que no sepa qué coño se vienen aquí. Si es que, mirad el minimapa, le estamos disparando como 10 personas, entonces, pues ya solo le faltaba esconderse aquí todo lo posible. Aquí vemos al compañero que ni siquiera lo había visto, o sea, ni siquiera me había fijado que estaba ahí. La verdad es que le vi arrastrando y dije, hostia tú, que se está arrastrando este pringado. Vamos a rematarle. Ahí recupero mi famosa escarache, pero no la vamos a usar porque la escarache en corto... ¿Cómo se dice? Combate corto, combate de corto rango. Bueno, ya me entendéis, vamos, que combate... Sí, combate cercano, combate cercano. Bueno, la escopeta, sí. La escarache en combate cercano no se sube para nada. Ahí me estoy disparando al suelo para ver si se caía por el suelo, pero decide hacer un Jumanji y tirarse a por todas. Que era su error porque... Es que, a ver, en ese momento no puedes hacer nada. Ahí va mi compañero y lo hace pa, 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 pa. Y ahí está, muerto. Vamos a intentar robarle la munición al compañero. Ahí está. Le robamos toda la munición que podáis. Antes me habéis robado una escarache legendaria. Lo mínimo que podéis hacer es darme vuestra puta munición. Porque ya que me robáis una arma legendaria, pues oye, a mí no me compensáis si me dejáis robaros la munición. El caso, vamos al 18-14, 5 bajas. Lo cual, a ver, vosotros tened en cuenta que estamos 50 contra 50. Hacerse 5 bajas en 100, o sea, en, por así decirlo, 1 contra 99, como sería, todos contra todos, no tiene tanta gracia como hacerselo 50 contra 50. Puedes matar la mitad. Entonces, pues oye, tiene más mérito matar, obviamente, 5 en 50 contra 50 que en el modo normal. Entonces, por eso subo esta partida. Entonces, me cobro la venganza, no sé si habéis fijado, me cobro la venganza de robar armas legendarias. Y cuando todo el mundo estaba matando a la peña y estaban, que no estaban atendiendo a lo que dejaba la gente al morir, vengo yo corriendo sin quererlo ni beberlo. No, ¿cómo se dice? ¿Sin quererlo ni beberlo? No sé, vamos, ya me entendéis. Que sin venir a cuento, llego yo y me cojo el lanzagranadas y me saco el rabo ahí diciendo, aquí manda mi polla, mi mami roba una escarache que mola muchísimo. Y ahora os robo yo el lanzagranadas porque me sale de los cojones. El caso, ahí vemos al primero que cae, le quedaba un solo tiro, con lo cual estaría en la mierda. Se estaba intentando construir para que no le mataran, pero, amigo mío, esto no te va a servir para nada. Te voy a ejecutar con la escopeta. Ahí está, te llevo un tiro a tomar por culo. Me quedo con tu munición y las vendas. No sé por qué lo no las cogí, la verdad, parezco retrasado. Pero bueno, la escarache, pues eso, vamos a seguir. Vemos ahí gente construyéndose con la escarache. Vamos a intentar dispararles, aunque no le des, le he dado un tiro, pero aunque no le des, vamos a intentar romperle la construcción. Esto no es como Minecraft, que si le rompes la construcción inicial, el resto de la construcción se mantiene, sino que si le rompes, por así decirlo, la base de la construcción, el resto se va a ir a tomar por el culo. Entonces es bastante útil para ver si, para, por ejemplo, rampas. Si ves una rampa, pues le disparas a la rampa inicial, a la base de la rampa, y se va a ir a tomar por el culo la rampa. Entonces es bastante útil. El caso, aquí vemos a dos pringados corriendo como negros. Eh, no, perdón, como negros no. ¡Oh! ¡Qué he dicho! Racista. No, 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 como negros no. Como, yo qué sé, no sé qué corre, tío. Como, como Usain Bolt, ¿vale? En las Olimpiadas. Bueno, Usain Bolt tampoco, porque ahora se ha retirado. Pero bueno, ya me entendéis. Corriendo como cabrones y les hemos pillado por el camino. Y aquí me saco el rabo. Así sin... La verdad es que no me esperaba hacerlo tan bien, pero tiro lanzagranadas ahí al aire a ver si le daba alguno. Y sin quererlo me mato a los tres que estaban aquí dentro, como un cabrón. O sea, me quedé bastante... Me quedé bastante con el culo bastante abierto, porque nunca había matado a tanta... Uy, bah. Hay unos disparos, pero lo que les decía, que no... Nunca me había matado tanta gente con un lanzagranadas. Más bien, creo que era la primera vez que mataba a alguien con un lanzagranadas y justo me había matado a todos. Pero bueno, oye, me quedé satisfecho, me quedé satisfecho. ¿Por qué lo voy a negar? Me quedé satisfecho. Y pues aquí nos construimos una especie de mini base y mini fortaleza para poder aguantar los tiros que me estaba metiendo el chaval ese, que se le estaba poniendo un poco pesado, porque se me estaba disparando por debajo de lo que es la pared y se estaba poniendo un poco pesado. Aquí le iba a hacer un Jumanji, me iba a ir por aquí y escalar por el borde de la pared, pero lo terminan matando, así que nada. Y ahí me cojo el escudo, muy importante, importantísimo, sobre todo cuando quedan tres. Sí, sobre todo cuando quedan tres, porque ahora mismo no creo que no siga disparando nadie más. Pero aquí viene algo, que aquí el compañero casi me lo roba, pero no, esta vez no, amigo mío. Viene algo que es lo más importante, y es que me convertí en el hombre arbusto. Sí, amigos míos, sí, en este juego te puedes convertir en el hombre arbusto, te pones como una especie de camuflaje, el cual hace, pues eso, que te veas como un puto arbusto. Ahí pone que hemos eliminado a un pavo, que se estaría desangrando, aquí lo veis, que se estaba desangrando en el arbusto, y pues oye, se ha terminado desangrando, básicamente, y pues eso. Él nos ha contado cómo baja. Y llevamos diez muertes, somos el hombre arbusto, me encanta ser el hombre arbusto, yo muchas veces me pongo a hacer el desgraciado en una montaña, me quedo ahí falado con el hombre arbusto, y a meter tiros desde, pues eso, camuflándome como un arbusto, pero ¿qué pasa? Que a la mínima que recibas un tiro, el arbusto se te va a ir a tomar por el culo, entonces hay que tener cuidado. Entonces, 18-1, llevamos diez bajas, diez de cincuenta, está bastante bien, yo nunca me había hecho una partida así, más bien creo que era la primera vez que me hacía una partida en cincuenta contra cincuenta, y aquí hay que verlo, hijos de puta, que llegan a ser nuestros aliados, como os he dicho, si rompes la base de la rampa, te vas a reventar. Si rompes la base de una rampa, la rampa se va a ir a tomar por el culo, y lo desgraciado de los compañeros nos vieron subir la rampa y dijeron, sí, pues dale, os vais para el suelo, y rompieron la base de la rampa, y nos precipitamos desde una altura de cincuenta metros, bueno, no sé si de cincuenta metros, pero vosotros hacedos la idea que es de cincuenta metros, y nos precipitamos, como decía, de una altura de cincuenta metros, nos partimos las piernas, y pues ahí menos mal que encontré a un compañero amable y guapo, sí, es guapo, también es guapo, porque sé que es guapo, y es negro, encima no puede, es que es puto, vamos, entonces, pues eso, nos terminan reanimando, ya me curo, pero bueno, el pobre que quedaba, no tenía nada que hacer, y pues eso chicos, el fornite, partida comentada, espero que os haya gustado, diez bajitas, de cincuenta, no está nada mal, y nos vemos en el siguiente, espero, capítulo de fornite, y pues eso, nos vemos en el siguiente capítulo de fornite, hasta luego.